Siempre me daban los trabajos como limpiar los baños, barrer y demás. Pidió tener otra asistente argumentando que no podría pronunciar mi apellido. A la hora de buscar vivienda me invitan menos a visitar departamentos que a mi pareja, que tiene un apellido alemán. Historias como estas son habituales en Alemania, entre personas de origen inmigrante. Como Süre Yainal, aquí con sus dos hermanas. Hoy dirige su propia empresa de asesoría fiscal y tiene 20 empleados. Decidió crear su propio negocio porque a menudo experimentó rechazo como empleada. No es agradable cuando tienes la sensación de que la gente está hablando de ti, murmurando. Cuando las únicas preguntas que te hacen son, ¿de dónde eres? ¿En qué lugar naciste? Recibes el mensaje de que no perteneces. Cuando todo lo que oyes es, ¿de dónde vienes? ¿Qué pasó en tu lugar de origen? Esto te hace sentir una extraña. Süre Yainal tenía 15 años cuando llegó en 1980 a este barrio obrero de Berlín. Su madre trabajaba en la cocina de una cafetería y su padre en un taller de autos. Entró en la escuela sin apenas saber alemán, pero aprendió rápido y sacaba buenas notas. Sin embargo, a pesar de enviar innumerables solicitudes para hacer una formación profesional, nadie la aceptaba como aprendiz. Me trataron como si fuera una mala estudiante o incapaz. No tenía ninguna perspectiva de futuro y al final empecé a perder la esperanza. Finalmente tuvo una oportunidad. En una entrevista en unos grandes almacenes, una jefa de personal vio su potencial. Me animó a hacer un bachillerato especializado que me capacitaba para ir a la universidad. Así que obtuve mi título universitario. Eso me convirtió en lo que soy ahora. Este golpe de suerte es la excepción y no la regla, afirma el director de la Asociación de Empresas de Inmigrantes. Mihat Sorgeş también viene de una familia de inmigrantes turcos. Ahora dirige su propio centro formativo, donde los jóvenes de origen inmigrante pueden recibir formación laboral. Muchos quizás no sean conscientes de sus dudas. Ven un nombre que suena extranjero y piensan que puede haber barreras lingüísticas o que puede haber diferencias de mentalidad y que no encajan. Ven más los obstáculos que los beneficios. Pero estas empresas están perdiendo mucho potencial. Una de cada cuatro personas en Alemania ya tiene trasfondo migratorio. A Sorgeş también le gustaría que los niños de familias inmigrantes tuvieran más apoyo. En el caso de muchas familias de origen inmigrante, los padres se sienten totalmente abrumados para orientar a sus hijos dentro del sistema escolar, el sistema de formación profesional y el sistema económico de Alemania. Sin duda necesitan apoyo externo. Otro ejemplo es el caso de Tu An. Esta joven de 28 años es consultora en McKinsey. Nació en Alemania en 1993. Sus padres son vietnamitas. Su padre trabaja en un matadero y su madre es limpiadora. Tu An aprendió alemán en el jardín de infancia y en la escuela contó con el apoyo de una maestra. Creo que fue un gran apoyo y además el primer hito en el camino hacia donde hoy estoy. En el trabajo no se siente rechazada, todo lo contrario. McKinsey quiere diversidad en la empresa, en parte porque los equipos diversos suelen tener más éxito que los homogéneos. Cuanto más diverso es un equipo en cuanto a cultura, género o religión, más éxito tienen sus proyectos, porque todos aportan una perspectiva diferente, un enfoque diferente de la forma en que trabajamos, de cómo funcionamos como un cliente. Así llegamos mucho más rápido a nuestro objetivo. McKinsey no es la única empresa que busca una mayor diversidad en su plantilla, Una buena noticia, pues las personas con trasfondo migratorio suelen tener más dificultades para encontrar trabajo y hacer carrera en Alemania.